La regla fiscal no hace magia, pero es una señal de buena disciplina fiscal, afirmaron las autoridades del Ministerio de Economía, ante la Comisión del Senado que estudia el proyecto de urgente consideración. Los partidos de la coalición de gobierno tienen acordado votar una regla fiscal. Entienden que permitirá un manejo cuidadoso y responsable de los dineros públicos. Eso quedó plasmado en el documento compromiso por el país. La regla establecerá un tope de endeudamiento y de gasto. Se limita al Poder Ejecutivo para que si tiene necesidad de gastar más no lo haga y si le sobra no lo gaste, que fue lo que nos pasó. Porque hay que ir a una regla fiscal sobre el gasto, sobre el resultado, que la experiencia internacional muestra que genera problemas de restricción. El análisis de la política fiscal no es el resultado fiscal, sino es el resultado social del gasto que se genera con ella. El proyecto prevé que la regla fiscal sea complementada con un tope de incremento anual del gasto, de acuerdo al crecimiento de la economía. Actualmente, el déficit fiscal supera los 5 puntos del producto, un porcentaje demasiado alto según las nuevas autoridades.